No tiene nivel para jugar en la alianza. No, no lo tiene. No tiene nivel para jugar en la alianza. En esta alianza, que lo necesita, que lo necesita de tercer delantero o de cuarto delantero, no tiene nivel para ser cuarto delantero de la alianza. De repente tiene nivel para ser el sexto, el séptimo. Yo no he visto, yo no le he visto. Pero para ser el cuarto no lo tiene. Yo no le he visto partidos enteros, ya, pero estaba leyendo en el Twitter, no sé si será cierto esto, que alguien me corrija, pero sus estadísticas hablan de alguien que, en los últimos cinco años, ha hecho 14 goles. Ha jugado poco a vista, salió de... Pero, Michael, escúchame, si tú eres scout y ves que en los últimos cinco años alguien hace 14 goles, ¿cómo lo traes de delantero? Es su única virtud. O sea, es centro delantero. Es su única virtud que tenía la posibilidad de ser peruano. Claro, claro. ¡Al ángulo! Para mí eso es lo más importante, porque es el delantero y si te quedan dos de visita en Copa Libertadores, es fundamental que tengas efectividad. Porque además a eso juegas. Pero a mí lo... Juegas a esa, a tener dos. Hay algo que para mí sí... Te puede fallar gol. ¿Vieron el gesto de Restrepo? Pero hay algo que para mí... Sí, claro. El gesto de Restrepo fue muy sintomático. Fue casi de... Como el lapidario, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay algo que para mí es... Mira, yo te digo, voy a... Me voy a subir al coche de la tribuna, pero para que falle ese gol, que lo falle Guzmán. O sea, que lo falle un juvenil. De verdad. O sea, hacer el esfuerzo de traer un jugador como ese, para que la tire a la tribuna. Ojo, la tiró a la tribuna, no la falló por un poquito. A la tribuna fue la pelota. Mira. No seas malo. No seas malo. A mí no me gusta descalificar y de repente estoy un poco en caliente porque es lo que dice José. Era el diseño del partido perfecto. Claro. Lo trabajaste, lo trabajaste. Y le quedó la bola que el partido planificado permitía, claro. Bueno, que te la tape el arquero, que vaya a pegar al palo. Que haya un rebote con segunda jugada, lo que sea. Lo quiso en Paraguay, que la tapó el arquero, digamos. Igual no le dio y en la segunda... Igual no le dio. Pero va al arco, maico. No está bien, pero... Va al arco, no le tiras fuera el estadio. Para mí agranda los goles fallados es el estilo que tiene, por decirlo de alguna manera. No, no lo voy a decir estilo. La poca energía, las pocas ganas con las que van las divididas. No salten las pelotas. Ganó una dividida con el cuerpo, poned bien el cuerpo y después un montón de pelotas que saltando gana su lateral. Como contra Cerro Porteño. Dije, uy, será un partido. No. Acá todas las pelotas largas. Él tiene el biotipo. Él tiene la talla para pelearla arriba y ganarle, generar una falta. No tiene nivel. No tiene nivel para jugar en la alianza. No, no lo tiene. No tiene nivel para jugar en la alianza. Es como si... En esta alianza que lo necesita, que lo necesita de tercer delantero o de cuarto delantero, no tiene nivel para jugar en la alianza. De repente tiene nivel para ser el sexto, el séptimo. Yo no le he visto... Pero para ser el cuarto no lo tiene. Yo no le he visto partidos enteros, pero estaba leyendo en el Twitter. No sé si será cierto esto, a que alguien me corrija. Pero sus estadísticas hablan de alguien que en los últimos cinco años ha hecho 14 goles. Ha jugado poco a vista. Pero Michael, escúchame, si tú eres scout y ves que en los últimos cinco años alguien hace 14 goles, ¿cómo lo traes de delantero? Es su única... O sea, es centro delantero. Su única virtud era que tenía la posibilidad de ser peruano. Claro, claro. Su única... O sea, lo atractivo de ese futbolista era, uy, un futbolista en Europa, entonces tú dices, tengo Europa, algo tienen que haberle visto, que en el último día del libro de pases te permitía ser... Permitía que lo inscribieras como peruano. Por eso lo traen, no lo traen porque era... Esa era... No estaba primero en la lista de scouting que hicieron. Mira, yo quiero pensar de que esa no es la razón. Yo entiendo que esa finalmente tiene que ser, pero yo quiero pensar que solamente... Lo que es peruano no es que lo... O sea, es porque jugaba en Europa. Entonces tú dices, bueno, si usted me ha visto a vista... No, me deja ese argumento de por qué ha jugado en Europa, hermano, por amor al ser. Tiene una trayectoria donde fue promesa en las divisiones menores, en las sub-17 y sub-20 de Venezuela. Eso es su mejor antecedente. Bueno, así te lo voy a decir de rotundo. Hasta el día de hoy no ha demostrado absolutamente nada. Es que, ¿qué juego? Man, juegatela por el chico que va a ser el 9 de la sub-20 de Perú. De repente no me da a cada uno de sentir el fútbol, pero para mí que vaya las pelotas divididas de esa manera. Cuando Alianza estaba... Cuando Sanelato se tiraba de cara, me impactó. Me impactó la displicencia para ir a buscar esas pelotas. Porque si es tu estilo, tienes que cambiarlo. La Copa Libertadores se juega con otro estilo. ¿Aldair jugó tan mal el año pasado para que no siga? ¿Qué? No pregunto, pregunto. No, no, yo sí le pregunto. Es una pregunta retórica. ¿Aldair es un gol en Paraguay? Cuando Alianza le gana libertad, ¿Aldair es un gol? Yo acá, en este programa, siempre que me refería a Aldair, algún periodista que es un desgraciado decía que era un delantero de contención. Pero no voy a citarlo. A lo que voy es que a mí me parecía que era útil en sus recursos físicos, en su potencia, era útil para ciertos contextos. Hoy habría sido útil, obviamente. Si no siguió y él no entraba en el rubro de que queremos limpiar el vestuario por un tema disciplinario, nada que ver. Él no entraba en ese cuento, ¿no? Él se entregó. Seguramente no era Batistuta, pero tenía potencia, tenía físico, tenía la capacidad y algunos goles metió. Pero es que parte de ahí. Mira, Waterman no será el mejor delantero, pero ¿por qué la gente hasta dice hoy que lo extraña? Por las ganas que le mete, por lo que corre, por lo que intenta recuperar la pelota, por los movimientos. Ha hecho algunos goles. Ha hecho menos de los que se esperaba. Sí, pero igual así la gente lo extraña. ¿Por qué? Porque le pone muchísimas ganas y actitud. Y está presente y la lucha y salta y va al segundo balón. Pero para que no se diga solamente que es un entusiasta que salta, corre y va. No, no, solo eso. Está bien. Los goles de Waterman, los pocos que ha metido son de buena factura. Está bien. Son de buena ejecución. Hasta los que falló, tenían una... Hay uno que falla, creo que es con Fluminense, que le pega cruzado. Buen concepto. No pasa tan lejos. O sea, ya quisiera el remate que acabamos de ver pasar así de cerca como pasó el remate de Waterman que falla con Fluminense. Igual les costó a la dupla... La pelota se fue a la tribuna. Ojo, pero a la dupla Serna-Waterman, yo sé que hoy que se falla el gol de Sandy, de repente cambia un poco la figura, pero la dupla Serna-Waterman en Paraguay no apareció nunca. Ni en la primera pelota, ni en la segunda, ni en la dividida, no generó nada alianza con esa dupla. Está bien. Estamos de acuerdo. Ahora, desde lo táctico, alguien dirá a mí no me florezco en el tema de la táctica. Desde lo táctico, los movimientos de Waterman siempre te dan algo. Sí, sí, sí. Es el titular del campeonato. Pero si metes a un jugador aunque sea 20 minutos y no te demuestra desde la actitud que quiere dejar todo en la cancha, hermano, yo... Para mí eso es lo más llamativo y lo más criticable. Eso es juro, por encima de los goles. Pero además hay una diferencia con Cerro Porteño. Cerro Porteño cuando tiene la pelota juega bastante menos que Colo-Colo. Pero salvo los primeros 20 minutos, después cuando no la tiene es un rival mucho más duro que Colo-Colo para recuperarla. Pero porque arriesga menos. También porque arriesga menos. Claro, pero es más intenso. Colo-Colo en un momento dado se desesperó. Yo creo que Colo-Colo sintió que el partido lo tenía que ganar 3 a 0. Y cuando se dio la vuelta... Cerro Porteño ganaba todos los segundos balones. Por eso. Absolutamente todo. Colo-Colo no ganaba tantos porque estaban tan apurados por ir para adelante y Almiro lo único les decía tranquilos, tranquilos. ¿Sabes qué? Para mí es el termómetro Colo-Colo que es un jugador que a mí me encanta cada vez que lo he visto el colorado Gil. Pero cuando Gil se vuelve loco cuando empieza a reclamarle más al árbitro cuando empieza a jugar a otra velocidad y los tiros libres los quiere sacar antes de que cometan el foul ya es porque están en... A mí me gusta este. Siento que ellos vieron alianza los primeros 20 y dijeron bueno... A mí me gusta este. Palvia. Palvia, ¿no? Palvia. Un equipo que es muy buen jugador. Pavés que en el segundo tiempo pasó a jugar en la mitad de la cancha. Pavés jugaba en Paraná. No, Palacio este mismo en partido. Palacio empezó muy bien y se cayó. Ojo que hizo un planteo bastante ofensivo. Más ofensivo de lo que venía ofreciendo porque no estaban disponibles los laterales y ponen línea de tres y casi todos los del medio eran de características ofensivas. Por eso había tanta movilidad. Por eso le costó por eso intercambiaban tantas posiciones. recuperar la pelota en un momento. O sea, alianza si bien no los números de posesión hablan de casi 78 o veintitantos porque la tuvo mucho Colo-Colo en solas que no hacía tanto daño de hecho la estadística que dice Pedro es muy clara cuánto estuvo realmente Colo-Colo jugando en área de alianza no fue tanto. ¿Sabes qué pasa? Por momentos o sea, Rodríguez es el partido más cómodo de los tres de la Copa. Pero también hay que evaluar y hay que darle contexto a esa estadística cómo te metes al área si el rival está muy en el área tu rival está muy metido también esperándote no sé si esperándote o simplemente haciendo el partido que puede. Bueno, eso fue pero de esa manera Fluminense es el digamos por poner un ejemplo ¿no? No fue capaz de entrar al área con alianza o sea, la tuvo muchísimo pero no fue capaz de entrar. Pero lo que pasa es que esa línea de cinco alianzas es una línea Es impenetrable Es una línea de vuelta Son buenas defensas Freitas, Garcés, Zambrano y Ramos son duros o sea, son te ganan divididas te ganan por arriba no se distraen así nomás Yo le doy un valor al punto le doy un valor al punto por el tipo de partido Ahora es un puntazo si después vienes y le ganas a Colo-Colo en línea No, sí, claro obvio si no, no tiene sentido Porque además tienes la ventaja de que los dos siguientes partidos son con Cerro y con Colo-Colo Pero ahí viene una buena decisión Dándole una vida propia a este partido por el tipo de partido habiendo estado con Colo-Colo más cerca de ganarlo que Alianza habiendo generado un poco más que Alianza y por cómo Alianza se puede recomponer en un partido donde tenía todo cuesta arriba La bronca es que Alianza tendría que tener tres puntos Yo no digo ganar en Paraguay Sí tres puntos o sea atendiendo cometiendo un futbolista de Alianza uno de los de la cadena de errores del último gol solucionando eso Alianza tendría tres puntos y con tres puntos estaría recontra vivo pero hoy está vivo hoy está vivo estaría recontra vivo porque alcanzaría hasta de repente ganando uno y empatando el otro en Lima Ahora 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 tiene que ganar los dos y regresa a dos rivales que no lo superaron o sea tiene que ganar los partidos tiene que ratificar en otro partido que en otro contexto ahora puede ganar un partido en el que tiene que salir Ahora Mira Arregui va a regresar Sí, hoy ya jugó un ratito Por eso y ahora yo espero que regrese digamos como ya titular y yo lo quiero ver al bigote más arriba No creo que lo cambia Con eso Escúchame para mí sería lo mejor que podría hacer porque escúchame el bigote no puede hacer todo el bigote no puede robar la pelota y dársela también bueno puede puede hacer todo pero digamos ¿qué es lo que ocurre? que el bigote roba y de repente lo busca a Catriel o lo busca a Castillo para alcanzar a Serna o eventualmente alcanzar al que está al costado de Serna que puede ser eventualmente no sé Barcos o que eventualmente podría ser más adelante Waterman Entonces para mí el jugar más arriba o sea el que Rodrígue juegue más arriba le va a dar de todas maneras muchísima más profundidad alianza que es una de las cosas que le está faltando porque defiende bien pero después se recupera la pelota ¿el año de Aldair fue tanto mejor que el de Gabriel Costa como para que se quede Gabriel Costa y no se quede Aldair? No los dos fueron irregulares pero son jugadores diferentes a la luz de los hechos Gabriel Costa no ha ratificado lo que sugería o sea no es un jugador que hoy día a alianza le sirva hoy hasta hoy hasta hoy no le ha servido de nada no juega prácticamente claro no juega no es que juegue mal no juega es diferente eligió tres puntas yo creo que Aldair lo consideraba como un delantero más eligió tres puntas que fueron Zabac Barcos y Waterman la lesión de Zabac es tan es tan cambiadora de contexto o sea es un jugador tan fundamental dentro del dibujo que hiciste en la previa que además se te cae sin haber jugado un minuto contigo jugando para Siria en la Copa Asiática y se te rompe pero hay un argumento para Aldair Aldair jugó de delantero claro Aldair es polifuncional y jugó incluso de lateral pero por supuesto o sea Aldair te daba soluciones cuando habían urgencias y eso tiene un valor hermano yo creo que no lo valoran y calladito y calladito y cada vez que entraba se tiraba de cabeza es cierto comentamos algo comentamos algo no tenía el gol fácil sí pero o sea si tú quieres un jugador que tenga rendimiento así concreto sacando el tema del gol algunos goles hizo importante no digo que no no tenía el gol fácil tampoco se malinterprete que Aldair hubiera sido la solución pero viendo los minutos que está teniendo de Santis uno empieza a extrañar a los que nunca se imaginó que iba a extrañar a eso iba porque el día que sale Aldair contrató a Cienciano no había nadie decir uy que bajón para Alianza no no hoy viendo este partido eso no eso no pero sí cuando empezó a jugar bueno no voy a decir que yo lo dije pero lo que sí pero sí no pero es que desde que empezó a jugar en Cienciano estaba clarísimo que ese Aldair le hubiera servido a este este partido sí está clarísimo si piensas que había este partido sí hubiese sido este valioso que entre en un partido como este y ahora en el balance general nadie dijo mucho cuando se fue a Aldair Alianza es verdad pero no por los que llegaron porque cuando dan los nombres de los que van a llegar entonces uno dice ah bueno estos podrían ser mejor que Aldair pero a la luz de lo ocurrido a la luz de lo ocurrido claro mira aún el jugador que podría haber aportado desde lo errático de hoy nadie se le ocurre discutir que Serna es una buena contratación no aún cuando hoy podría haber hecho las cosas mejor este pero ahora le quedan un par de partidos más para demostrarlo sí Alianza con este técnico es un equipo muy serio es un equipo serio después puede ganar puede perder seguramente pero defensivamente es un equipo muy serio tuve esa dosis también tuve esa dosis de suerte la tienes que tener porque el planteo si el planteo inicial generaba el gol en contra y no se recuperaba más Alianza hubiese sido una gran parte de su responsabilidad porque se la jugó con cambiar algo que defensivamente le funciona replanteó en el momento justo tuve la humildad para decir esto no está funcionando ahorita me hace un gol retrocedo asumo mi error y retrocedo la mayor autocrítica que puede hacer un técnico de repente ni siquiera la hace en la conferencia y prensa no tengo idea si la hizo Rostrepo o no es cuando cambia tan rápido cuando un técnico hace un cambio a los 15 minutos lo que está diciendo es me equivoqué yo no el jugador que sacó si eventualmente saca bueno me equivoqué yo o de repente el equipo rival me planteó algo para lo que estaba preparado pero también me equivoqué yo al no estar preparado no es cierto fue parte de mi falta de preparación no estar preparado no estar listo para esa eventualidad pero el replantear rápido yo creo que es una virtud yo creo que puso los 5 sobre todo cuando estaba pasando tan mal creo que puso los 5 al medio para ganarle el medio campo a Colo Colo para que no sea tan fácil para Colo Colo que había sumado un volante más Colo Colo suele poner 4-3-3 y suma un volante más para hacer 3-4 pero es que en teoría era 5 volantes pero los extremos estaban tan adelantados y tan abiertos que había mucho espacio en el medio al final era difícil de cifrar cuál era la figura de Colo Colo entre el medio y el ataque lo que pasa es que Palacios y Vidal intercalaban muchas posiciones para Arturo Vidal juega de lo que quiere Arturo Vidal es un crack pero juega donde él entiende que tiene que jugar los demás se mueven alrededor de los movimientos de la realidad pero no les se la dan tanto como en la selección chilena hay una jugada en el primer tiempo que él se queda de extremo por izquierda pero con la mano arriba toda la jugada y la jugada se desarrollaba por derecha y nunca se la llegaron a ver no estuvo muy preciso tampoco en algún contraataque tuvo que haber dado pero en la selección en la selección lo buscan o sea tiene un imán distinto para la pelota ahora más allá de un tiro libre que lo impactó en la barrera no tuvo muchas de fuera es algo que normalmente interna le pegó una de zurda en el primer tiempo que se le fue para arriba metió un muy buen pase al vacío cada vez que Villal le pega de zurda me acuerdo del gol en la pandemia que le hizo a Valencia que le pegó de arriba metió un buen pase por derecha que termina en la jugada que Campos taja en su palo es un muy buen pase después la primera la primera en el segundo tiempo empezando en el segundo tiempo si Alianza gana los partidos que vienen o sea Colo-Colo y tiene 8 puntos con esos puntos o sea con 8 puntos matemáticamente no necesariamente pasa va a depender hay una combinación que le niega va a depender mucho de que Fluminense le gane a Colo-Colo y a Cerro de visita o sea que lo que o sea que el empate de Lima termine siendo un punto a favor de Alianza versus lo que hagan Fluminense y Cerro de locales y lo que pasa entre Cerro y Colo-Colo es un poco más o menos lo que debería pasar o sea la última fecha digamos que la última fecha de Fluminense y Alianza Cerro-Colo debería pero el Fluminense que hemos visto en los primeros partidos es un Fluminense mucho más terrenal que en el año bajado mucho más pero Colo-Colo llega con un par de suspendidos para esa ahora hay algo en lo que sí me parece mucho y es algo que a mí sí me parece que Alianza hizo bien en algunos momentos tiró pelotas detrás de la última línea de Colo-Colo y me da la impresión que porque el césped estaba mojado no llegaba porque picaba y el pique que daba le llegaba al arquero pero los delanteros cruzaban bien o sea quiero decir era muy buena y porque Cortés es bueno claro es un equipo bueno Colo-Colo se prepara para jugar así con espacio a las espaldas y Cortés achica muy bien sí entonces eso me pareció a mí lo que sí me gustó de Alianza es que cambió cambió unas cosas con relación al partido en Paraguay no la tiró siempre intentó salir jugando algunas le ligaban algunas otras las tenía que dividir no siempre prosperó esa intención pero al menos al menos quiso jugar tuvo la intención de jugar en los momentos más difíciles del primer tiempo Barco se ayudó un poco porque Barco no pierde tanto la pelota perdió alguna pero ganaba arriba la jugada el posible penal a Gabriel es un pase de Barco sí después ya dio lo que tenía que dar Rodríguez hasta esa altura llega para poder construir el juego y te da el pase hacia él y Garcés sí te lo da justo pero el que juega ahí es para mí hay una seña yo creo que Restrepo les pidió que jugara desde atrás que intentaran jugar que se animaran sí claro porque atraen y en la última en el minuto 43 del primer tiempo hay una seña que le hace a Garcés y le dice dos minutos y le dice esta no esta larga pero esta está bien esta larga se ve clarísimo justo lo ponchan lo ponchan y le marca los dos minutos y le dice esta no a eso me refería a eso me refería eso está bien eso está muy bien sí pero claro la pelota picaba no encuentro un socio Sebastián Rodríguez independientemente si juega más atrás o más adelante necesita un socio pero por eso insisto pues Arregui Rodríguez y después el nombre que tú quieras ¡Suscríbete al canal!